Música 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 ¡Suscríbete al canal! Que por ti me muero, sí, sí, dame un besito baby, dame un besito de amor, dame un besito baby, dame un besito de amor El tiempo se hace corto cuando estoy junto a ti, mi corazón palpita cuando estoy cerca de ti Maita por equipas, yuka sungo píme y tar pusca cangue o armigo Kaitunuka, ali yo ya yoa, sungo manda quien cascame Maita por equipas, yuka sungo píme y tar pusca cangue o armigo Maita por equipas, yuka sungo píme y tar pusca cangue o armigo Maita por equipas, yuka sungo píme y tar pusca cangue o armigo Maita por equipas, yuka sungo píme y tar pusca cangue o armigo Gracias.